En un lugar de la mancha, todo perdido por ahí, no ha mucho tiempo que escampé de casa y me dejé caer por esta socrellanura. Aquí, incondicionalmente, podéis ver a mi amigo Juancho. Juancho, saluda. ¿Quién es? Charlie, ¿vas a venir a casa a comer o no? El palo, socia. Charlie, anda, déjate de gilipollas y te sirvente para la casa. Casa, casa, el importante no es de dónde vengo, sino a dónde voy. Sí, además, he de encontrar a Nerea, esa es mi máxima. Anda, Charlie, déjate de gilipollas y a ver si salga el coche de papá, que lo necesito ahora después. No me llamo Charlie. Adiós, hermana mía. Bueno, ¿qué es Juancho? ¿En el dispuesto a ir aventuras o qué? Vaya, parece que tenemos compañía. Gracias, gracias. ¿Dónde me pongo? ¿Detrás? ¿Delante? ¿Dónde prefieres? Bueno, detrás. Vale. Y... ¿A dónde dices que vas, viajera? Pues realmente voy sin rumbo, porque quiero hacer un viaje espiritual y conectar con mi mente, mi cuerpo y... ¿Por qué no te echas un acabezado? Te avisaré cuando paremos. Buena idea, gracias. ¿Qué coño es esto? ¿Esto? Una gran aventura. ¿Pero qué dices? Ay, si seguimos en barrac. Hay que peinar cada centímetro. Nerea puede estar en cualquier parte. ¿Quién? ¿Qué? ¡Qué asco! Estoy seguro que Nerea tiene que estar por aquí. Me encanta este molino. ¿No te parece un gigante? ¿Gigante? Es un puto molino. ¿Has fumado o qué? Perdona, ¿puedes ayudarme, por favor? Mira, es una bella aldeana. ¿Puedes ayudarme? No, tía, no puedo. Estoy toda la tarde buscando a Nerea, ¿sabes? Dando vueltas por el pueblo este y todavía no... Mira, chaval, no era una pregunta. Arranca. Sí, sí, espere un momento que... ¿Sacarme una navaja a mí? ¡Dámela! ¡Dámela ahora mismo! ¿Pero tú estás tonto? ¿Qué te pasa? Mira, como vuelvas a intentar otra gilipollez, te juro que te destruyo. Arranca. Vale, vale. Y vosotros dos quietecitos, ¿eh? Puta gente. Mirad, estoy en un marrón muy gordo y me vais a ayudar, queráis o no. La jodí con quien no tenía que joderla y ahora un grupo de zorras va a matarme. Me he reunido con esa gente porque a mí nadie me va a quitar la libertad de esta forma, ¿entendéis, Nati? Si es que sí, si eso digo yo, ¿sabes? ¿Cómo dices de cómo la sociedad? ¿Quieres callarte o te tatúe el hígado a ti también? Mira, chaval, la gente a la que vas a ver ahora mismo es gente chunga, muy chunga. No se te ocurra empezar con esas gilipolleces, ¿sabes? Porque, como no estáis a la altura de las circunstancias, me voy a hacer unos guantes con tu escroto, ¿sabes? Y a tus alcolegas les voy a meter toda mi puta ira por sus feos culos, ¿sabes? Les voy a destrozar la... Bien hecho el abarto, Juancho. Sabes que voy a contar contigo. ¡Nelea! ¿Es ella? No puedo creerlo, mira. Por fin la he encontrado. Tras tanta búsqueda, tanto... Pero si pone Maricarme en Huerta. Ha venido ella a mí. Ha sido toda cosa del destino. Pero que no. Esta sí que pasará a los anales de la historia. Ahora que por fin tengo mayoría conmigo, por fin tendremos motivos para viajar. Pero ¿qué dices, chaval? Si el pueblo está a aquel lado. ¿Te has dejado las llaves puestas? No puede ser. No puede ser. ¡Trescerado por mi fiel compañero! ¡Que vee! ¡Estás secuestrando en Ereo! ¡No! ¡Exijo venganza! ¡Que yo me voy a casa, ¿vale? No puede ser. ¡Ey! ¡Ya han robado o secuestrado encantado! ¡Que voy a solucionarlo con mis padres, ¿vale? Y me voy. ¡Sí! ¡Chao! ¡Sí! ¡Que vaya bien! ¡Como puede pasar! ¡Chao!